No, usted fue porque yo llegué lejos. No, usted fue porque yo llegué. No, usted fue porque yo llegué. No, usted fue porque yo llegué. Tranquilo, tranquilo. Eso, pey, eso. Vaya. Fuera, afuera. Dele, pey. Dele. No cuenta, no cuenta. Ya perdió, ya perdió. Ay, no. Quiero ver, qué ver. La averminación, güey. De quién es esa? De quién es esa? Del salado de sapo. No, pero quién la está usando ahorita? La salado de sapo. La salado de sapo. No, la salado de sapo. Ah, pero ella llega más lejos. No le va a ganar nada a nosotros. Qué vergüenza. Vieja, es una revancha para nosotros. No, no, no. No, no, no. Hija, bien contento que va a ganar. Papá, me lleva el segundo. Ve, pues. Suficiente con un patito de agua que me debe. Hija, bien contento que va a ganar. De verdad, pues. Hija, la gané. ¿Usted lo hizo? Ya, pues. Quedó oscuro. Ay no, hija. No se ve yo, juro. Pues si ahorita le puso, pero tenia que ver. Cuando ya ha dicho aparezca un mensaje que dice 15% lo te cazas para dos. Y ahorita van apenas dos minutos. No sabía. Traigan la mesa de premios para acá y aquí lo agarramos mientras descarga. Perdón. A tiempo terminamos. Mira el gran solazo que está soltando ya. Vaya. Pasen los cuatro primeros lugares en el orden como ganaron. Y la Cata pues traiganla. Cata. Aunque sean sillas de ruedas, traiganla. Sí, vale Cata primero, después va a ellos. Cata. Cata Leia. Sí, 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 gracias. Cata Leia. Cata Leia. Leia. Cata Leia. Cata Leia. Cinta el amor. No, este, una pata. Cata Leia. Aguanta la mesa va. Ese premio me lo llevo yo, dije Chubal. Y todavía está llorando Cata Leia, si soy exagerada. Tengo más de llanto, le digo yo pues. Elija Camila. Ah, hoy resulta que por otra cosa, está llorando y no va a estar dando unas pajas que porque te dolía la rodilla. Que agarre algo de esto y es a vos tener el lugar, el privilegio de agarrar primero. Yo creo que usted quiere. Mira, mira ya esto. Maltenido. Ay no, Dios mío. Ay, ¿y a quién cree que la vamos a ver? A Chuleta. O a Chugar. A Chuleta o a Chugar la vamos a ver. Para ella estaba mejor esta, si le gustan los buscas. Ajá. Para vos está mejor esa. Ok, primer lugar de los femeninos. Ya ella. Ah, masculino, perdón. Sí, que gane es. El diablo ganó pues. Tu mamá te la ves chiquita. Diablo, tu mamá te la ves chiquita. Una cachucha. Yo odio mi hijo. No, 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 no. Mira, mira que le dio. Mira que le dio. Ok, primer lugar del segundo grupo. Ay, ¿a quién cree que la vamos a ver? Ay, seguramente. A Chugar o a Chugar. A Chugar o a Coco. ¿Y qué? Siguiente. Segundo lugar del primer grupo. ¿Qué fue la Nayeli fue? Ah, pues agárrenla con la Nayeli. ¿Quién lo agarra? A esa del bus. Segundo lugar del otro grupo. Este, Wendy. ¿Por qué? Bien, vos, vos, güey. Sí, la bolsa fue con la moto. Porque quedaste una otra. Yo fui tercero del... Segundo lugar, hombres. ¿Qué pasó? Tercero, ¿cómo viste? Ya, el segundo, tercero. Hola, Nayeli fue el cuarto. ¿Y quién quería este? ¿Cuál es? ¿Quién lo agarró? 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 Sí, iba a adelantar. Sí. Pero quedó antes o después de la Casey gas. Iba bien adelantada. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Quede como en medio. ¿A quién le toca agarrar? Cuarto. ¿A quién le toca agarrar? ¿De qué grupo? El cuarto del primer grupo. Al cuarto. ¿Cuarto, primer grupo? A Emily. A Emily. Ah. ¿A quién le agarró a la Emily? Agarren largo, pues. ¿Al niño? Quiero ver. Ah, pero Luis no le agarró a la Emily. Él va a agarrarle para ahí lo da. Y si le gusta y si no, pues. ¿Cuál? La Pikachu. ¿Quién va? La Pikachu, ok. Siguiente grupo. Masculino. Masculino. ¿Dónde iba el Diablo? ¿Dónde iba el Diablo? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuánto? Cuánto. ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? Allá tienen anotado. Allá está la lista de ganadores. ¿Quién está en lugar? ¿Quién lo agarró? 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 Ajá, creo. ¿Quién lo agarró? No, gracias, Janney. Siguiente. ¿Quién lo agarró? ¿Ese quiere? Ajá, yo quería eso. Yo voy agarré el mío. pero que dice la biblia que los últimos serán los primeros Va Lipe Lipe Sombrero para trabajar Este va a elegir 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 ¿Qué pasó? No, no quiso jugar para que la biblia El lugar era Lipe Para la biblia 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 Siguiente Ya no queda nadie Ah yo Para los carros Ya agarraron ustedes Si agarraron Julio para los carros Entonces de allí dijo Libertario que se repartieron los patitos Como quisieron Para la llane Para la llane Y esta cosa para las chicas Igual Este toalete para las chicas Y el peluche Para un carro Para la llane A gente lo voy a ver 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 Tiene la cara de voz La cara de voz Pero O sea que es doble Dos patitos Dos patitos Dos patitos Pero esto es para cubrir De lado también Propócaselo Que chico Como que esta usando filtro Como que esta usando filtro De lado también Y Hasta la nube Mira bonita De descanso Se la acabo yo La gorra Quedó pelona Y la vamos a ver A la de la tienda A ver Cambiamos ¿Quieres? Y dos gorras Tienes para chugar Pero con el recto Es que no agarre No Cambiamos Ah no Pero no le den a gorralipe No le den a gorralipe No le den a gorralipe Si no Aunque sea mujer Se va a poner el Mire Voy a quitarle el casco Queda como mi cabeza Pelona Mira pues Ella es cabeza de oro Pelona Ella se llama Batos voladores Agárralo Agárralo También ya Pues entonces ¿Qué le pasó al final Cataleya? Que la veo como desanimada Yo creo que otra cosa Tienes vos Fíjate En los ojos te notas Que andas algo más No toque la anda bien Que haya noche Ah es que anda enferma No es que te duele la rodilla Es que en los ojos Se te notan llorosos Como que andas Como que andas fiebre Como que andas una tristeza Como que has llorado Pero ya tocando Te andas Las calientes Las birriondas Ajá Algo Yo también viejo A esta hora Me empezó ayer ¿Qué te empezó? La calentura Si viejo Andaba temblando Ah si también Según que andaba Que que Ah Viste la pasó a Boba No Chugar ¿Ayer andaste con nosotros O te quedaste con chugar? No Ya fue Antes noche Ajá Cierto El virus Yo creo que algo ha pasado entre ustedes No digas que no Si Algo muy grande Si virri Si virri Algo ha hecho con chugar Este vacío Este vacío está llenito viejo Vaya Entonces Este Vamos a hacer una pausa para comer Tal vez seguimos con otro juego Y si no Y si no Vamos a hacer Ah de parte del libertario Gracias Gracias libertario Tal vez seguimos jugando Y no vamos a volver a nuestra vida de adulto De pobre Si De pobre dice De adulto Es que también ahorita No 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 Corrijo Corrijo Estábamos recordando los juegos Que jugábamos antes Pero uno cuando se pone a jugar eso Te vuelve a ser niño Bueno si Ya ve que yo rápido salí Si yo porqué quería meterle chaval Eh Si No hombre Si yo porqué A la primera ronda hubiera ganado eso ¿De qué hacía el día que yo salía ahí solo? ¿Para qué? Pues no sirve Es como cuando el diablo ganó la primera vez Lo hicimos repetir ¿Porqué es la gracia así? No pues no Es cierto Es cierto Es cierto Ay que si van al venado Me avisan Es que me arricargué solo No te debo irme Y te dice que te debo el huevo Ah que rico va a estar bastante ¡Mmm! ¡Mmm! A cuartos así Me encanta a mí Otra vez vamos a comer ¿Ya hablo? ¿Hoy aprobado de ese? ¿A ver? ¿Tiene azúcar? ¡Mmm! ¡Mmm! No me pude partir Si no me comas a carne ¡Mmm! 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 Está bien Está bien